Por el agua que cae de las nubes Mi chinita al campo reverdece y mi amor creo que así se pondrá Mi chinita cuando tú me beses Son tus ojos que me han hechizado y que ya no los puedo olvidar Por tu amor me siento apasionado y no sé dónde voy a parar Son tus ojos que me han hechizado y que ya no los puedo olvidar Por tu amor me siento apasionado y no sé dónde voy a parar Por el aire se mira correr colondrinas que vuelan de paso Mi chinita yo te he de querer, ya me muero por darte un abrazo Son tus ojos que me han hechizado y que ya no los puedo olvidar Por tu amor me siento apasionado y no sé dónde voy a parar Son tus ojos que me han hechizado y que ya no los puedo olvidar Son tus ojos que me han hechizado y que ya no los puedo olvidar Por tu amor me siento apasionado y no sé dónde voy a parar Mi chinita ya me estés pensando que algún día yo te dejaré Porque yo siempre te estoy amando y a tu lado por siempre estaré Son tus ojos que me han hechizado y que ya no los puedo olvidar Por tu amor me siento apasionado y no sé dónde voy a parar Son tus ojos que me han hechizado y que ya no los puedo olvidar Por tu amor me siento apasionado y no sé dónde voy a parar Son tus ojos que me han hechizado y que ya no los puedo olvidar Son tus ojos que me han hechizado y que ya no los puedo olvidar Son tus ojos que me han hechizado y que ya no los puedo olvidar Son tus ojos que me han hechizado y que ya no los puedo olvidar Son tus ojos que me han hechizado y que ya no los puedo olvidar Son tus ojos que me han hechizado y que ya no los puedo olvidar Son tus ojos que me han hechizado y que ya no los puedo olvidar Son tus ojos que me han hechizado y que ya no los puedo olvidar Son tus ojos que me han hechizado y que ya no los puedo olvidar Son tus ojos que me han hechizado y que ya no los puedo olvidar Son tus ojos que me han hechizado y que ya no los puedo olvidar Gracias por ver el video.